Bueno, solicitaría ahí que pudiera hacerse los ajustes en las partes de las intervenciones de una servidora en la página 6 relativo a la aprobación en lo particular de la ley de Hacienda del municipio de Tompe Blanco, donde únicamente se refiere que se pronunció en contra de la modificación al artículo 149, fracción sexta de la ley de mención, cuando estoy en contra de la inclusión de nuevo impuesto establecido en la fracción sexta de la ley de mención, como lo referí en mi intervención. Adicionalmente a esto, también en la parte relativa a la aprobación de la ley de ingresos del municipio de Tompe Blanco, donde también en lo particular hice una intervención para hacer un exhorto al ayuntamiento de Tompe Blanco para establecer ese comité, y sugeriría que pudiera ponerse en los términos de lo que planteé en mi intervención, que era el comité de seguimiento sobre el ejercicio de los recursos del derecho de saneamiento, como lo hice en mi intervención, porque en los términos en los que está referido no se entiende a qué estaba aludiendo en mi intervención. Gracias.